Este programa ha contado con el apoyo principal de la Fundación William Penn y con el apoyo adicional de The Corporation for Public Broadcasting, The Sidewater Family Foundation, The Thomas Locke Charitable Fund y espectadores como tú. ¡Oh, sí! Cada piso un vecino, cada piso un amigo y en medio siempre está ¡El Elevador de Albi! ¡El Elevador de Albi! ¡El Elevador de Albi! ¡Oh, sí! ¡El Elevador de Albi! Rocky Maratón ¡Y así lo aprendí! ¡Nunca más, nunca más! ¡Confiarle un secreto a una nutria no son confiables! ¡Siempre están hablando con las bocas y también con los pingüinos y... ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi súper, súper, súper genial elevador! ¡Estoy muy feliz de que estén aquí! ¡Momento de asegurarnos que el elevador esté listo! ¿Tibes? ¡Súper! ¡Súper, súper genial! ¡Listo! ¡Botones del elevador! ¿Listos? Los colores del elevador son coloridos, brillantes y están activados. ¡Listo! ¡Colección de botones! ¿Está lista? La colección de botones luce genial. ¡Lista! ¡Sí! ¡Charla! ¿Lista? ¡Charlamos! ¡Eres buena escuchando! ¡Soy buena escuchando! ¡Y también tú! ¡También tú! ¡Y también tú! ¡Estoy lista para el día! Ahora, es hora de... ¡Una siesta! ¡Una siesta! ¡No! ¡Es momento de... ¡La super maratón de rock a rock de Ivy! ¡Es hora del rock! ¡Quién toca tu rana de madera ha llegado! Acabo de hacer unos ejercicios de respiración, así que me siento con mucha energía y lista para la acción. ¡Es hora de la maratón super genial de Albi sin pausas! ¡Adelante! ¡Adiós! Rock and roll, rock and roll, jugando en la playa, hice una juguera, salió un cangrejo y me asustó, cerré mis ojos y desapareció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amo mis pies! ¡Albi, estás... bostezando? ¡No! ¡Las estrellas de rock no bostezan! ¡Pon la pista, Huggy! ¡Cinco, seis, siete, ocho, rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Veo malvaviscos y pierdo el control! ¡No! ¿Por qué estoy bostezando? ¡Detén la música! ¡Detén la música! ¿Todo está bien, Albi? ¡No! La música estaba como ya y mi canto como... ¡No más música! ¡No más música! ¡No más música! ¡No más música! ¡Albi, Albi, Albi! ¡Vamos, inspira y exhala! ¡Qué sucede! ¡Me siento... ...cansada y de mal humor! ¡Cuando me siento cansada, tomo un descanso! Ayer dormí una siesta y soñé con un hipopótamo con gorra de béisbol. Me dijo... ¡Buena siesta, Sia! ¡Sigue así! Hasta los robots se toman descansos. ¡Una siesta feliz me hace feliz! ¡Gracias, Tibbets! ¿Qué es eso, Ribbets? ¡Tomar una siesta feliz te hace feliz también! Pero... ...no quiero parar de rockear y rodar. ¡Me perderé toda la diversión si descanso! ¿Te estás divirtiendo, de verdad? ¿O estás... ...cansada y de mal humor? Cuando me tomo un descanso, luego me siento mejor. ¿En serio? Conozco a alguien que puede ayudar a explicarlo. ¡Sígueme! ¿Puedes apretar ese botón, por favor? ¡Claro que sí! ¡Je! ¡Vamos a algún lado! ¡Modo estalcado activado, Albi! ¡Iniciando potencia, arriba, arriba, arriba! ¡Ubicación fijada! ¡Destello biométrico activado! ¡Destello! 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 ¡Y vamos potencia, abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hemos llegado! ¡Hola, Albi! ¡Hola, Albi! ¡Hola, ¿cómo estás? Soy Greg, y somos de la Orquesta del Oeste de Filadelfia. Hola, soy Elliot, y toco el saxofón. Me llamo Mitch, y toco el saxofón. Me llamo Adam, y toco la trompeta. ¡Hola! Me llamo Zia, y ella es mi amiga Albi. Estamos teniendo una genial maratón de rock and roll. Ahora estoy cansada, pero no quiero dejar de tocar sin descansos. Oye, espera, ¿sin descansos? A mí me encantan. Sí. Sí, me encanta descansar. ¿Les gustan los descansos? ¡Claro! Descansar nos ayuda a tener energía y a estar listos para tocar. Tienes que descansar. Pero, descansar no es tan divertido como tocar. Sin el descanso, no nos divertiríamos, ni sonaríamos tan bien. Por ejemplo, así. Se notaría en la música, que estamos cansados y tenemos que descansar. A mí me gusta respirar profundo cuando me tomo un descanso. A mí me gusta beber algo fresco cuando me tomo un descanso. A mí me gusta estirar los músculos cuando me tomo un descanso. Hay muchas formas de descansar cuando hace falta. Tomar aire fresco, sentarse en un sofá, dormir una siesta. Me siento mucho mejor después de tomar una siesta. No es divertido tocar cuando estás cansado. Pero cuando tomaste un descanso... Tres, cuatro... Suenas tan bien como te sientes. ¡Guau! Buena suerte, Albie. Buena suerte, Sia. Adiós, Albie. Luego nos vemos. Tal vez luego de un descanso. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Adiós! ¡Guau! Eran una banda de verdad y les gustaba tomarse descansos. Entonces, ¿cómo te sientes, Albie? Estoy cansada. Y quizás un poco de mal humor. No quiero sentirme así cuando toco. Quiero tomarme un descanso. Muy bien, Albie. Yo también voy a tomar un descanso. Tal vez haga algunos recados. Tal vez duerma una siesta. ¿Quién sabe? Y después podremos rockear aún mejor. Sin duda. Oh, sí. Tómate un descanso a la de tres. Uno, dos, tres. ¡Tómate un descanso! Tómate un descanso. Tocar era tan divertido que no quería tomarme un descanso. Pero creo... Creo... Que una siesta suena muy bien. Buena siesta, Albie. Sigue así. Te vas a sentir mucho mejor después de esta siesta. Y tu maratón de rock and roll va a ser aún más impresionante. Sí, Huggy Pepper. El mundo de los sueños es increíble. Estaba soñando. Tomé una siesta. Y me siento mucho mejor. Es hora de rockear. ¡Adi, amigos! ¡Adi! ¡Adi! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy aprendí una lección. Estaba cansada. Estaba de mal humor. ¿Y saben qué necesitaba? Necesitaba tomar un descanso. Así es, así es. Entonces, ¿saben qué hice? ¿Saben qué acabo de hacer? ¡Toma una siesta! Así es. Fui y me eché una siesta. Y ahora... ¡Estoy lista para rockear! ¡Sí! Hoy tenemos una canción muy especial para ustedes. Con un invitado sorpresa. Que me ayudó a entender que tomar descansos era algo bueno. ¡Hola, Albina! ¡Hola, Albina! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Bala duro! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Toma una siesta! ¡Toma un descanso rock and roll! ¡Tu cuerpo necesita mucha energía para que puedas jugar todo el día! ¡Escucha cuando te diga! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Toma una siesta! ¡Toma un descanso rock and roll! ¡Mi cuerpo necesita mucha energía para que puedas jugar todo el día! ¡Escucha cuando te diga! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!